En breves instantes va a tener lugar una conferencia inaugural que, como van a ver a lo largo de estos días en este congreso, pues va a unir, como muy bien dice el logo de nuestro congreso, ciencia, arte y cultura. El doctor Toni Juan, pastor, amigo, compañero urgenciólogo, una persona conocida, ayer hablábamos de nuestras batallitas de hace 15 años, en viajes por helicóptero para ir a una conferencia a otro continente, etcétera, etcétera, es una persona polifacética, como muchos de ustedes sabrán. Es capaz de atender a los enfermos, ser médico de urgencias, escritor, músico, gestor, desde una dirección médica de un centro hospitalario hasta un sistema de salud y muchísimas cosas más. Hoy, la música del corazón, que ya el título evidentemente nos atrae y nos obliga a permanecer aquí, es el título de la conferencia inaugural, que estoy absolutamente convencido de que no nos va a dejar a ninguno impasible. Vamos a vivir unos momentos muy agradables y seguro que hasta emocionarnos. Y simplemente muchísimas gracias, Toni, por aceptar esta invitación y estamos encantados de que estén aquí con nosotros y con todo ese público. Muchas gracias, Toni. ¿Tenemos el micrófono? ¿Quieres esto o esto? Hola, muchas gracias, Agustín. Estamos entre amigos. Estas presentaciones tienen algo de informal. Como lo va a tener también lo que van a ver ustedes, presidente de la Junta, consejeros, directora gerente, presidente de SEMES, autoridades, son tantas que no las puedo citar a todas. Muchísimas gracias por esta brillante inauguración del Congreso y por permanecer aquí en esta conferencia inaugural, que ya les adelanto que no va a ser tal. Bueno, todos sabemos que los seres humanos tenemos una parte emocional, otra racional. Y déjenme compartir con ustedes uno de esos momentos que para mí fue muy emocionante, que fue hace unos meses cuando recibí una llamada y me propusieron estar aquí hoy. Y, bueno, ustedes saben que las emociones se manifiestan, curiosamente, prácticamente como si fuera una enfermedad transitoria, ¿no? Porque uno tiene piel erección, taquicardia, molestia abdominal, ¿no? Y recuerdo perfectamente, yo estaba conduciendo y atendí la llamada y, bueno, noté perfectamente esa sensación de emoción, ¿no? Y esa emoción se produjo fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque yo me siento enormemente vinculado a esta sociedad. Esta es mi sociedad. Estaba pensando estos días que si yo pensara en persona, animal, cosa o sociedad, a la única que he sido fiel toda mi vida es a SEMES. Porque realmente no pertenezco a ninguna otra y creo que en un futuro tampoco lo haré, ¿no? Y, bueno, la segunda razón por la cual me emocioné fue por de quién venía la llamada, que era de mi amigo Ricardo Juárez, ¿no? Yo por Ricardo siento una profunda admiración y respeto. Él lo sabe. Y, aparte, en este caso, es el responsable de este comité organizador que con tanta ilusión ha trabajado para que este congreso sea lo que va a ser, lo que ya está siendo. Y yo a Ricardo le querría dedicar unas palabras porque justamente a Ricardo estos días estaba revisionando estos programas que hacían a finales de los 70 en la que entrevistaban a gente de la cultura. Y en una entrevista a Tawalpa Yupanqui, él hizo referencia a una definición de la amistad que me gustó especialmente. Y decía que un amigo es uno mismo pero con otra piel. Y para mí, Ricardo, tú eres algo así. Por tanto, tal vez no lo que yo soy, sino tal vez lo que yo querría ser. Y por eso te quería agradecer profundamente la llamada que tuviste a bien hacerme. Y creo que, en nombre de todos, creo que mereces un enorme aplauso por lo que has hecho por esta sociedad y por este congreso. Luego también es verdad que te viene la parte racional, que esta es la que te acaba frenando la emoción. Y lo primero que uno piensa es qué va a hacer. Y sientes la responsabilidad por la misma razón que he dicho antes. Primero porque estoy en el congreso de mi sociedad en la que me siento acogido, querido y a la que yo quiero muchísimo. Pero también porque seguramente gran parte de los que están aquí asistieron a la conferencia inaugural del año pasado, que para mí fue la más brillante que ha habido en la historia de este congreso, o al menos a las que yo he podido asistir. Y esta conferencia precisamente la dio el propio Ricardo Juárez. Yo creo que Ricardo dijo toda una serie de cosas en su forma tan particular de expresarlas, que si yo intentara darle continuidad a su discurso, seguramente cometería un error. Y por eso, con el permiso de ustedes, con el permiso del comité organizador, la propuesta que van a ver hoy, de hecho ni siquiera se debería de llamar conferencia, porque no sé si es una performance o no sabría exactamente cómo etiquetarlo. Pero es algo, digamos, diferente. Pero sí que es verdad que entronca perfectamente con el lema del congreso, ciencia, arte y cultura. La ciencia, como saben ustedes, se basa en la duda. Es decir, hay que dudar de las cosas para poder valorar si son ciertas y si no, pues generar evidencia al respecto. Y en este caso yo les voy a plantear una duda en relación al título de la charla, la música del corazón, y la primera cuestión que vamos a tratar en la primera parte, es si en las canciones donde en la letra aparece la palabra corazón, realmente se está hablando de sentimientos. Les quiero generar esa duda. Les voy a traer varias pruebas y luego cuando acaben, ustedes verán si realmente creen que esas canciones se refieren o no al sentimiento. Y luego en la segunda parte, ahí digamos que vendría a ser como una especie de recomendación de experto, así ahí poca evidencia hay. Pero les voy a intentar convencer que el corazón, el latido del corazón, el sonido del corazón, esa música, es música de jazz. Y eso es todo. Y eso es lo que van a ver ahora. Relájense porque básicamente van a ver vídeos y escuchar música, y yo intentaré hablar lo menos posible, por eso este tan largo preámbulo, que en el fondo es una especie de justificación para que lo que van a ver ahora no crean que sea una irresponsabilidad por mi parte o una falta de respeto por esta sociedad que tanto quiero. Como no tengo forma de pasar los vídeos, imagino que me los pueden pasar desde el control. Vamos a empezar por el primero. Si pasa usted la diapositiva, hay un vídeo, este mismo, va. Vídeo delante. Tiene que accionar el vídeo por la parte inferior izquierda. Ahí. Esto, dándole al play, se solventa. Perdón, y el sonido también sería importante. Aquí. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.